Hasta la mitad del terreno Otamendi, 31-0-0, Otamendi adelante, el balón que viene para Enzo Enzo Fernández, levanta para Julián, habilitado, no puede pasar, Julián, tiró, y en la línea el obre, en la línea el obre, va por el rebote de Macalice en el árbitro, penal, penal para Argentina, penal para Argentina, en 31 minutos del primer tiempo, la falta en contra de mi lindo Julián, el arquero salió a lo loco, Libatovic, protestan los jugadores de Croato. Croacia saca tarjetas, el árbitro, el árbitro italiano, Daniel Eorsato, protesta, Kovacic, se deja caer el arquero Libatovic, lo cierto es que hay penal para Argentina con el partido en contra. Manejaban la pelota ellos, manejaban el partido ellos, y vienen a parejo, el dueño del balón era Croacia. No pudo Modric anticipar, le pasa de Canelo, Tazo, creo que de Enzo Fernández, para Julián, que define, y no define tan bien, porque el arquero, el arquero lo choca. Y bueno, cobró penal, yo creo que el VAR lo va a aprobar, porque es un penal para discutir, ¿no? El arquero se queda quieto, van a ganarlo Julián, terminan chocando, no define correctamente Julián por la salida del arquero. Amarilla para el 1, penal para Argentina. Penal para Argentina, ¡qué momento! Semifinal de la Copa del Mundo de Qatar, 32 minutos 40 del primer tiempo. En un partido muy duro, muy difícil, ante los bravos probatas. Messi para pegarle, en el arco, Libatovic, que sigue protestando. Vamos, vaya y ocupe su lugar, parece decirle el árbitro italiano, Daniele Orsato. Toma poca carrera Leo, vamos Rosarino. Lionel Messi para pegarle, penal para Argentina. Semifinal del Mundo, en el arco vestido de naranja, Libatovic. 33 del primer tiempo. Messi ni lo quiere mirar al arquero. Se acomoda el cabello. Se seca la transpiración del rostro con su brazo derecho. Messi, tranquilo, va. ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Gol nuestro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Argentina! ¡Leonel Andrés! ¡Messi! ¡De penal! ¡Fuerte! ¡Arriba! ¡Contra el palo izquierdo! ¡Voló! ¡Livacavit! ¡No pudo evitar el grito de un país! ¡Argentina 1! ¡Croacia 0! ¡34 minutos ahora del primer tiempo! ¡Lionel Andrés! ¡Messi! ¡El hombre vulgar que hace feliz a un país entero! ¡El hombre vulgar al que la historia hace rato le tiene guardado su lugar! ¡El hombre vulgar admirado y querido por el mundo entero! ¡El mejor jugador del mundo! ¡Y el líder que no les gusta a los vulgares improvisadores del saber y las buenas costumbres! ¡Argentina! ¡Argentina 1! ¡Croacia 0! ¡34 y medio del primer tiempo! ¡Argentina en busca de la final de la Copa del Mundo de Qatar! ¡Inatajable! ¡Imposible! ¡Tapar ese penal! ¡Remate de zurda! ¡Arriba! ¡Cruzado! ¡Al ángulo! ¡Potente! ¡Preciso! ¡Gol de Messi! ¡Goles puntuales de Argentina! ¡Pocas llegadas pero muchos goles este equipo! ¡Decíamos la precisión! ¡La eficacia! ¡A la hora de anotar! ¡No tiene grandes llegadas! ¡Pero te mata arriba! ¡Un pase de Enzo! ¡La jugada de Julián! ¡El penal! ¡Orzato que cobra! ¡El VAR que levanta el pulgar! ¡Y Messi que define! ¡En un partido duro! ¡Difícil! ¡Argentina 1! ¡Croacia 0! ¡Se le pica a Lobren! ¡El córner corto! ¡Jugada preparada para Brozovic! ¡Brosovic en centro! ¡Bien lo bloqueó Julián! ¡Y sale con la cabeza el cutie! ¡El cutie Romero para Leo! ¡La deja correr para Julián! ¡Libre! ¡Se pica por la izquierda de Paul! ¡Tirala para de Paul! ¡Tirala para de Paul! ¡Tirala para de Paul! ¡Acompaña eso también! ¡Julián, la individual! ¡Pégale, pegale, 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 pegale! ¡Tirala! ¡Gol! ¡Nuestro! ¡Gol nuestro! ¡Gol, Julián! ¡Gol nuestro! ¡Gol! ¡Gol, mi lindo Julián! ¡Carajo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Argentina! ¡Gol nuestro! ¡Gol, Julián Álvarez! ¡Mi lindo Julián! ¡El guapo! ¡El talentoso! ¡El habilidoso! ¡El goleador! ¡El cordobés de Calcín! ¡Una gran jugada de contra! ¡Quedó desarticulado en el fondo Croacia! ¡La llevó, la llevó, la llevó a Julián! ¡Lo tenía por la izquierda de Paul! ¡Del otro lado a Enzo Fernández! ¡Pero él se la llevó valientemente! ¡Lo dejó desparramado a Sosa! ¡Y quedó mano a mano con Divacavis! ¡Y definió a la carrera ante la salida del arquero! ¡39 del primer tiempo! ¡Argentina 2! ¡Croacia 0! ¡A 150 años del Martín Fierro! ¡Esta selección sabe que los hermanos tienen que estar unidos! ¡Porque si no, los devoran los de afuera! ¡Y a esta selección argentina no la devora nadie! ¡No la devora nadie! ¡Argentina 2! ¡Croacia 0! ¡40! ¡40! ¡40! ¡40 del primer tiempo! ¡Impresionante Julián! ¡Maravilloso! ¡Espectacular! ¡El Pío Maravilla! ¡La... termina despejando el central! ¡La toca Messi con la puntita del pie! ¡Y Julián va! ¡Y va con velocidad! ¡Tenía Depol! ¡Tenía Léxima Callister! ¡Pero fue él! ¡Ganó un rebote! ¡Ganó dos! ¡Empretó el arquero! ¡Gol de Julián! ¡A él el penal! ¡Él el gol! ¡Figura! ¡2-0! ¡Gran cambio! ¡Se viene Argentina y escapa por la derecha! ¡Leo va Leo! ¡Leo pisa al área! ¡Sega al fondo! ¡Mano a mano con Bardiol! ¡Por el medio Julián! ¡Por afuera Leo! ¡Escapó Leo! ¡Leo, Leo, Leo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Argentina! 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 empezó de 7, entró a la área, lo dejó virtualmente eliminado a Bardiol y le dijo a Julián, toma y hace el resto, una jugada inolvidable de Leo pasó una pierna por atrás de la otra, enganchó, ni con falta lo pudo parar Bardiol a Leo la tiró para Julián y otra vez el cordobés de Calchín, Argentina en la semifinal del Mundial de Catar, está goleando 3 a 0, 3 a 0, le gana a Croacia Argentina, Argentina a la final del Mundial a mis seres queridos, amigos y amigas, les digo Feliz Navidad y se los digo cuando faltan 12 días, por si hoy el corazón me abandona y me deja acá, en el Lusail de Catar, no estaría mal gana golea Argentina, Argentina a la final para cerrar la cancha, impresionante, Messi de win derecho contra Bardiol, que debe ser de los mejores defensores de la Copa lo fue arrastrando de un lado para el otro que enganchó para adentro, enganchó para afuera enganchó para adentro, enganchó para afuera después ganó la cuerda hasta el fondo, tiró el centro atrás y Julián Álvarez ahí están las dos figuras, partidos 10 puntos de los dos de Messi el 10, de Julián el 9 para el 3 a 0 el resultado de Rusia se invierte acá en 2 en Catar ahora los que ganamos 3 a 0 somos nosotros un partido complicado, primeros 20 y después terminó dando cátedra con un Messi genial y con un Julián Álvarez impresionante 45 y medio, saque de costado para Croacia Argentina con goles de Leo de penal y 2 de Julián el segundo de Julián fue medio de Leo y medio de Julián golpe de cabeza de Suki Romero, está ganando 3 a 0 la selección se está clasificando al Mundial sí, pesicate, pesicate que es verdad no es un sueño, no es un sueño Argentina se está clasificando a la final del mundo 45 minutos mayor en el centro el Dibu, el Dibu entre mil camisetas azules arriba se quedó con la pelota con una seguridad que mete miedo el arquero argentino eso muestra el Dibu Martínez y el equipo la seguridad que tiene fíjate que Croacia no generó muchas chances de gol recién en el final hubo un cabezazo se guardó a Lautaro se guardó a Di María para la final se ríen en el banco Aymar y Samuel, Argentina 3 minutos de la final golpe de cabeza de Perisic atrás para Livakovic el arquero sale con Bardiol Bardiol la pone para Lobren se abre por la derecha Juranovic recoge Juranovic se va a terminar el partido hay una hora de la noche en que el desierto está por decir algo Argentina gana 3 a 0 la saca Mayer Mayer para Livaia corta Tagliafico Tagliafico para Correa de frente en Efero y le quita la pelota a Mayer Mayer lucha no puede con Fernández va para Livaia toca al medio para Kovacic lucha Palacios con falta tiro libre para Croacia repasamos información Fernando otra vez en la final Argentina como en 1930 en el 78 en el 86 en el 90 y en 2014 Perisic el centro entra Blasic y con la cabeza Tagliafico manda la pelota al córner tiro de esquina para Croacia 47 5 adicionaron 5 adicionaron 5 47 de 50 5 si gana Argentina 3 a 0 semifinal de la copa del mundo Qatar 20 a 22 córner le va a pegar Mayer el zurdo desde la derecha por lo tanto la pelota se va a cerrar y así aparecerá como siempre que lo necesitamos el Dibu Martínez el centro esta vez el que aparece y saca de cabeza mirá que generoso correa y recupera la mitad del terreno desesperado se hace de la pelota Juranovic Juranovic la toca al medio para Kovacic Kovacic con mucho amor propio va contra el área de Argentina la tira para Blasic Blasic entra al área Blasic se enganchó le queda para la zurda le pegó arriba del arco saca de meta es para Argentina 48 de 50 nos vamos a meter en la final del mundo Gustavo señor y la gente no para de gritar de saltar preparate preparate que terminas ahí en la calle anda a la plaza anda al monumento anda a festejar Argentina en la final como está a la vera del terreno el alumno de la escuela 227 de Pujato Bernardino Rivadavia como está Scaloni el padre de la criatura y no es para menos 56 no 57 partidos con la selección y está la mete en la final del mundial le va a pegar el Dibu Martínez se va a terminar el partido 48 y medio hay una hora de la noche en que el desierto está por decir algo el pelotazo del Dibu Martínez nos llega a Dibala corto golpe de cabeza de Bardiol Bardiol para Pérez Pérez para Bardiol Bardiol atrás para el arquero Libakovic lo cura a Dibala vas a Dibala vas a Dibala vas a Dibala revienta a Dibala se prepara el Kuti Romero golpe de cabeza de Juan Hoyt la toca Hoyt por un costado lateral para Croacia 48 50 de 50 se termina el partido mira su cronómetro el árbitro italiano Daniel León exacto nosotros el nuestro el de radio la red 49 se viene Pérez Pérez la deja para Orsic Orsic para Kovacic Kovacic al medio para Libaya recoge Libaya pierde Libaya pierde Libaya y se la lleva por el medio Argentina se viene de contra con Correa Correa que la deja para exequir el palacio la manda para Juan Hoyt se anima Juan pasa Juan encare Juan es tuya Juan es tuya Juan reclamada Juan escapó Hoyt llegó al fondo Hoyt vendrá el centro por adentro Correa amaga un centro no lo hace Hoyt se termina el partido 49 y medio el toca atrás para Paracios corta Bardiol Bardiol la toca para Orsic Orsic al medio sale bien de contra Croacia tranquilo gana Argentina 3 a 0 49 y medio ni en esta le va a salir el tiro a Croacia intenta Orsic Orsic la tira para Mayer Mayer en la puerta del área Mayer descargó a la izquierda para Pescovic mirá hasta donde tuvo que ir Pescovic para dominar sale del área está por la izquierda la manda para el número 18 Orsic Orsic lo habilita a Lovren Lovren acomoda le pegó por arriba se termina el partido hay una hora de la noche en que el desierto está por decir algo se terminó el partido el desierto dice que Argentina está en la final de la Copa del Mundo de Qatar Argentina goleó al subcampeón del mundo Argentina 3 Croacia 0 un partido memorable tanto de Leo como de Julián Argentina goleó a Croacia y el domingo el domingo estaremos acá para jugar la final del Mundial contra Marruecos o contra Francia el primero de Leo el primero del mejor jugador del mundo de Messi un maleducado las malas costumbres de Messi el vulgar para dejarlo desparramado en el último gol a Bardioli servírselo a Julián uno de Leo dos de Julián Argentina está en la final del mundo Argentina con tenacidad valerosa con un Messi seguro de sí mismo una seguridad que contagia a un equipo y a un país estamos con fe Argentina en la final de la Copa del Mundo de Qatar terminó el partido lo relató Leonardo Gentili lo comentó Gustavo López y lo viviste por Radio La Red Grupo Márquez precio y servicio sin ir más lejos On Sports presenta lo mejor del partido On Sports no hacemos deporte el deporte nos hace en el 30 en el 78 en el 86 en el 90 en el 2014 y en el 2022 sería injusto el fútbol si Argentina no sale campeón sería hasta cruel porque parece vieja esa remera con dos estrellitas hace mucho que queremos poner la tercera abordarla y este equipo lo merece porque es eso un verdadero equipo juegan todos bien todos bien el alma dejan en la cancha desde el arquero Emiliano Martínez agrandado en el buen sentido da una seguridad los laterales Molina Olta y Lafico partidazo antes Acuña los centrales en un partido que empezó siendo duro y difícil ahí pusieron en la cara el Cuti Romero y Otamendi el mejor defensor del mundial Enzo Fernández cuántos partidos tenés Enzo me mentís no, no no puede ser cuántos partidos tenés en la selección con qué naturalidad juega qué sabios por favor el motor de Paul la energía del equipo Matt Gallister qué socio en el medio qué dinámica qué juego qué fútbol qué bárbaro las figuras las figuras arriba Leo Messi imparable un mundial espectacular sin ninguna duda el mejor genial maravilloso y Julián Álvarez otra de las figuras dos goles ha elicido en el penal lo eclipsa la figura de Messi pero hizo un partido diez puntos también aportó los suyos Paredes jugó Dybala le dio el lujo Caloni de poner un rato a Voigt de ponerlo a la cancha para que debute Correa debutaron tres chicos en el mundial todos cumplen todos juegan todos aportan todos ríen hasta los que no entran la sonrisa de Lautaro la alegría de Di María y de todo un país las lágrimas de Caloni qué lindo qué buen técnico tenemos qué grupo de entrenadores cercanos al futbolista pero que no le tiembla el pulso para hacer cambios porque tuvieron que salir en un momento muchachos que le habían dado bastantes de entrenador le habían dado la Copa América y salieron igual porque esto es un conjunto es un grupo es un equipo y merece la Copa del Mundo respeto Francia es sorpresa Marruecos pero este plantel esta Argentina merece ganar la Copa acá nos quedamos Luzahil aquí estaremos a las 12 del mediodía del 18 de diciembre tantas veces vimos en el fixture cuando se jugaba la final en qué estadio este a qué hora 12 del mediodía de Argentina cuándo el 18 y aquí estaremos este equipo empezó mal la Copa porque perdimos contra Arabia se puso de pie con México y es imparable y cada vez juega mejor hoy le ganó el subcampeón del mundo 3 a 0 y le terminó ganando muy bien y hasta mereciendo el cuarto salud Argentina abrácense a festejar compatriotas este equipo está capacitado para dar una alegría ojalá se dé el próximo domingo de pronto tenemos que decir por lo menos por ahora que estamos en la final que estamos entre los dos mejores del mundial